Laura Ávila es la gerente logística de una empresa productora y comercializadora de lácteos ubicada en el municipio de Soacha, en el departamento de Cundinamarca. Un día, analizando el comportamiento de las ventas y los costos de transporte y comercialización hacia las diferentes tiendas y almacenes, se percató que la compañía ha incrementado considerablemente sus costos logísticos, así como las márgenes de ganancia que han venido disminuyendo paulatinamente. Esta situación ha repercutido considerablemente en las finanzas de la empresa, al punto en que el gerente general le solicitó a nuestra gerente logística, Laura Ávila, implementar una estrategia corporativa que le permita controlar estos costos y aumentar la eficacia en la gestión de la cadena de suministros de toda la compañía. Laura Ávila tiene claro que debe formular y poner en marcha una estrategia logística que permita solucionar efectivamente la problemática en este asunto, pero no recuerda muy bien los conocimientos adquiridos en sus estudios profesionales. Sin embargo, Laura Ávila, cuando llega a su casa, revisa el computador portátil y observa unos recursos de apoyo del curso Análisis y Evaluación de Estrategias, donde escuchó al profesor explicar en un video lo siguiente. Antes de formular una estrategia, lo primero que debemos es conocer a profundidad el problema que estamos enfrentando en nuestra área de trabajo. Es necesario diagnosticar el problema, identificando todos los factores críticos de éxito internos y externos que delimitan el problema respectivo. Para ello, podemos hacer una matriz FODA que nos permite identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en nuestra área de trabajo y conocer las causas y síntomas de la problemática en sí. En ese instante, se le vino a la mente a Laura Ávila que lo primero es diagnosticar su área de trabajo para identificar el problema. También, se requiere idear un escenario que propenda por la mejora continua de su unidad de desempeño. De esta forma, pensó que su escenario a cinco años se llamaría Empujando el Cielo y aprovechando el video, recuerda lo que el profesor del curso afirmó. Hay diferentes alternativas de estrategias que se pueden formular e implementar según las necesidades de la empresa o de un área de trabajo. Reducción de costos Es una estrategia que permite disminuir considerablemente los costos de almacenamiento y transporte, cuyo objetivo central es el incremento sustancial de las ganancias o utilidades por línea de producto. Disminución de capital invertido Es una estrategia que consiste en reducir al nivel máximo posible las necesidades de inversión en maquinaria y equipo o en otro tipo de activos que se requieren emplear, con el fin de aumentar el rendimiento sobre la inversión. Mejora continua del servicio Consiste en el incremento de los niveles de servicio, los cuales pueden llevar a un incremento de los costos de almacenamiento y posibles roturas de stocks, los cuales pueden ser compensados con mayores ingresos que se generen al aumentar el valor percibido por el cliente. Distribución diferenciada Esta estrategia consiste en el ajuste leve que se realiza al proceso de distribución o comercialización de líneas de productos con el fin de satisfacer los niveles de servicio adecuados. Distribución mixta Esta estrategia se basa en la combinación de la diferenciación y la estandarización de los canales de distribución, con el fin de optimizar la eficiencia operativa. Postergación Es una estrategia de distribución que busca atender la flexibilidad de la demanda del producto o servicio, retrasando bien sea el tiempo de entrega o procesamiento del pedido. Consolidación Consiste en la creación de pequeños lotes de producto para ser distribuidos, según el volumen grande del pedido que realice el cliente o consumidor final. Estandarización Esta estrategia busca equiparar las actividades de distribución en diferentes líneas de producto, con el fin de minimizar los costos del área de trabajo. Laura Ávila recordó esta explicación y la colocó en práctica según la problemática que había detectado en su área de trabajo. En primera instancia, se dio cuenta que una gran debilidad consistió en el costo excesivo de transporte ya que no se habían trazado rutas eficientes para la comercialización de los productos lácteos. De acuerdo con el escenario apuesta denominado Empujando el cielo y la problemática identificada, decidió proponer la primera estrategia que fue la reducción de costos. Sin embargo, pensó que esta estrategia no era suficiente para dar solución al problema de su área de trabajo, ya que los tiempos de distribución no estaban siendo eficientes frente a la gran demanda de lácteos en el municipio de Soacha. Y por ello, pensó que otra estrategia que podía implementar era la consolidación de pedidos con miras a dar respuesta a las necesidades del target group o nicho de mercado, optimizando los tiempos de entrega. Sin embargo, Laura Ávila evaluó cada una de las estrategias propuestas para su área de trabajo y percibió que financieramente se tendría que asumir una inversión de 65 millones de pesos, pero al evaluar la tasa interna de retorno, TIR, y el valor presente neto, BPN, se percata que es viable la implementación de dichas estrategias en su área de trabajo. Es así como nuestra gerente, Laura Ávila, socializó la propuesta de implementación de estas dos estrategias, junto con los planes de acción, los indicadores de gestión y el cuadro de mando integral del área de trabajo al gerente de la empresa, quien dijo Noto que usted ha realizado una adecuada identificación de la problemática y cuenta con todo mi apoyo para que estas estrategias identificadas por usted se lleven a cabo en nuestra empresa. Finalmente, nuestra gerente logística, Laura Ávila, implementó estas estrategias, generó un impacto considerable en los costos de transporte, almacenamiento y distribución de productos lácteos que disminuyeron satisfactoriamente. Los ingresos y la satisfacción de los clientes del municipio de Soacha aumentaron de forma significativa, todo gracias a la adecuada formulación de estrategias logísticas de nuestra gerente, Laura Ávila. Es así como también, al igual que Laura Ávila, usted puede aplicar estas herramientas para el análisis y la evaluación de estrategias en su área de trabajo. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.